Bueno, acá vamos a tener un pequeño percance acá con el carrito Se salieron los bulones a la mierda De pedo nos salimos de ruta Y los muchachos fueron a buscar los autotrails Y cómo va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es? ¿El fin de semana este es el que viene? ¿No? ¿El otro? Nos vamos del 7 de octubre hasta el 18 de octubre ¡Vamos! ¡Toma mate! ¡Qué tal! ¡Qué lindo! Unos días bastantes Sí, ¿y llevamos limón para el pescadito? Sí, compadre Mira cómo está el limonero cargado Bueno, acá estamos terminando de preparar armando esto Lindo quilombito Lindo quilombito Están talas bolas Sí, tenemos un enano Vamos a armar un circo a... Escuchame Si nos paran, ¿qué decimos? Si nos paran, muchachos Si nos paran Somos el circo Doda El circo Doda Tenemos un enano Por ahí anda Allá tenemos al hombre más grande del mundo Y bueno Al hombre récord tenemos Y tenemos el hombre de la vela también Guarda, ¿eh? Mierda, cataron caña, boludo Vamos ahí todos presos ¿Vos sabés quién es el hombre? ¿Por qué el hombre récord? Hay que averiguar quién es ¿Pero sabés por qué el hombre récord? Récord nudo Ah, puede ser que esté la otra vez en la cámara, ¿no? Bueno Fijate Acá está el motorcito Palcalla las dos garrafas El disco quedó adentro, ¿no? Fundamental ¿Qué más? Esta no va, ¿no? Segundo auto Llevaba mi rocker White Fishing Y este, no sé qué es Ah, también rocker Mirá, un rocker one Chiquitín Lindo carrito También bien armadito Un poco menos de cosas que nosotros lleva No sé cómo hicieron Pero bueno Partiendo para San Blas Increíble Increíble cómo quedó todo atado Miren esto Estamos por partir Para Bahía San Blas En realidad Para pocitos Ah, increíble Cómo quedó todo atado Increíble Bueno, acá vamos a tener Un pequeño percance Acá con el carrito Se salió Se salieron los bulones A la mierda De pedo Nos salimos de ruta Y los muchachos fueron a buscar Los autotrailer Vean Y cómo va Bueno, estamos atando Ahora vamos a poner la lona arriba Y a volver a atar Para alujar todo Mirá, me quedó el matambre Vamos Ahora voy a comer un chorro La elección de hoy Sea un positivo Sí, sí Retroceder nunca Reduce jamás Mirá, mirá Ahora no quiere llegar Mirá Mirá ¿Dónde está? No quiere llegar Ahora, ahora Sácame una fotito Esperá, esperá Vamos, vamos Que llegamos Vamos Arriba Que ya estamos Dos últimos metros Llegamos Llegamos, muchachos Llegamos Miren lo que es esto Vemos mesita Vemos parrilla Hay una casa rodante Los baños acá al lado Y vamos a ir a ver Cómo están Vamos Y ya Mira que hermoso que está Un poco de brisa No me podés decir Que no está para acá Mirá No está para acá Ya está el muelle Encima salimos de acá Mirá De acá nomás Está pescando Espectacular Y ahí nomás está Mirá pescando Están ahí nomás Y después para acá África ¿Dónde está Martín? Martín Fijiste que se afloja todo Mirá Mirá Mil kilómetros Todo suelto Todo suelto está Mirá Mirá Todo suelto Un desastre Un desastre Tony Chupa FIFA Hola Chupa FIFA Epa Epa Qué hermoso boludo Mirá 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 Y ya pudimos armar Las primeras carpas Los muchachos Están allá cocinando Y miren Qué prolijidad Esta carpita hermosa Mi carpita Conchón de dos plazas Individual Mirá Dormí como un rey Solito En esta carpa Para cuatro Para seis No sé cuánto es Esta es la que roban Tiene techito Tiene todo A ver Creo que también Tiene cuchón de dos plazas Y todo con vista al mar Qué más podemos pedir Ah esa carpa Que la dorme Y por cel No Es la de Mierda Mirá Está intacta Más difícil De armar Más cañitos Cañitos por todos lados Pero mirá Anda a entrarle agua Con eso Esa lona Es mierda La va a entrar Con eso ¿Vale como eso? Uuuu Hay de todo El corderito Mirá el disco Vamos A hacer los vegetales Las verduras Que en el disco ¿Vale como eso? Una mantequita Están volando La carne Con los ronjones El primer hervor Ahora la cebollita Todos los vegetales Vegetales Todos conmigo No hay que decir Que nadie Lo debe necesitar Que nadie Te contestó Compañero Dice el lóxito ¿Eh? Todo el animal Dejufado Se va agujando ¿Eh? ¿Y Marquito sale o no sale? ¿Está la papa? Está la papa Está todo ¿No? Está la papa Está todo ¿Cierro acá? Cierro Estofado cordero Ufff Estofado de cordero Más madera Para arrancar ¿No? Tony Esto está culado Bueno Vamos a presentar Mi caña nueva Ya tengo La Kuma Longitude Kawaiyan Y tengo Compresta Kuma Roca White Mira 4.20 ¿Gracias? 120 O 120 gramos Este es el modelo El modelo Víctor Ya La etiquetita ahí Para estrenar El muelle Depósito ¿Qué es lo que es esto? Grafito La cosa De lo que Vamos a armar ¿Vas a acudir esto? No tiene No tengo Así que En cualquier momento Ahora la vamos a estrenar Mira lo que es el mango La hermosa agarradera Una belleza La verdad Muy liviana Mucho más liviana Que la otra Que la juguera Así que bueno Vamos a probar con las dos A donde llegamos Como no pudiera ser de otra manera También hablar Che En el muelle Depósito Cantuzo Me va a ir un viento De la puta madre No sé si va a salir el audio Pero bueno Al agua Colusión Vamos a ver si Puedes hacer algún peje Ya van dos gatuzos Llegan tarde Ya van dos gatuzos Lo obligaron a pescar Al fin Lo querían pescar Lo obligaron Mira que es un chucho Mierda que se dobla Un chucho No sé ¿Qué ves? Mierda que se dobla Lej 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 Bueno gente Llegó la noche Estamos acá en la carpita Hermosa carpita Con el calaventor acá al lado Así que estamos De primera Véngalo que es esto Son tres ambientes La hermosura Bueno Mañana seguimos con más pesca de tempranito Nos vemos en el próximo capítulo Bueno no te olvides de darle like Suscribirte a Ciclipesca Y activar la campanita Nos vemos Chau Chau